Estas últimas semanas estuvimos con muchas reuniones y con bastante trabajo debido a los proyectos que están en tratamiento desde hace ya un tiempo. Para puntualizar algunos de esos, tuvimos reuniones con distintos departamentos o con distintas secretarías, mejor dicho, del Ejecutivo, en base a algunos proyectos de ordenanzas que llegaron desde allá y otros que presentamos nosotros. Para nombrar algunos de esos, hubo una reunión hace pocos días con la parte de ambiente por dos proyectos de ordenanza, uno sobre separación de residuos que envía el Ejecutivo y que seguramente va a salir en los próximos días, y otro sobre planificación de arbolado y estructuración de lo que es el arbolado, la poda y la extracción de árboles en caso de que sea necesario, que nosotros ingresamos al proyecto ya el año pasado, que es un proyecto que originalmente había armado Mario Rosso y que todavía está en tratamiento y que, bueno, estamos a la espera de alguna sugerencia del Ejecutivo para que pueda salir. Más allá de estas reuniones, también hubo reuniones con distintas instituciones, tenemos pendientes también esta semana algunas más, pero dentro de ellas mencionar que hubo una reunión con el Consejo de Administración del SAMCO y en los próximos días vamos a tener también con la dirección del SAMCO para tratar la problemática de salud, una problemática que venimos trabajando también con otros actores de lo que es el ámbito de la salud local, y por lo cual, y en ese intercambio, nosotros nos surge la necesidad de presentar un proyecto de ordenanza que ingresamos hace ya más de 10 días con la Conseja Jessica Ledesma, que es la creación de una red local de salud que apunta justamente a articular el trabajo entre los distintos actores locales para poder encontrar soluciones a las problemáticas que se están teniendo y que siguen surgiendo, y que es necesario encontrar una alternativa y una solución a eso entre todas las partes. Así que bueno, esperamos que eso también pueda avanzar y que colabore a la solución de estos temas.